actualmente el juego cuenta con muchísimos atacantes chetados y es por eso que hoy vamos con los mejores delantero centros calidad precio pero antes no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo déjame por favor en los comentarios cuál es tu delantero centro actual y cuál debe ser la siguiente posición y ponte cómodo que ya comenzamos pese a no ser la carta con más media del evento de los tots de gabriel jesús la verdad es que podríamos agregar esta versión de media 108 por menos de 9 millones 500 mil moneditas y es que la galletica gabriel jesús te puede jugar con un doble delantero pero también te puede jugar él como único delantero y lo va a ser de joya es bastante completo tiene el tridente que pedimos en el canal con ritmo tiro y agilidad a su vez si saca cartas por banda también puede ser muy llamativo porque sinceramente si es muy completo y cuenta con refuerzo de punta el monaco hace bastante que no saque a grandes futbolistas como pasó con kilian mbappé bernardo silva pero uno que se consolida casi siempre en el evento de los tots es claramente ben jeder no te falla en este evento y es de lo que más destaca actualmente en el monaco con 4 en cuanto a sus filigranas y luego tiene 5 de pierna mala quizás para mi gusto le falta algo más de resistencia y no lo han hecho tan rápido para esta temporada eso sí mantiene gran agilidad y por supuesto tremendo disparo con refuerzo de punta aunque a uno que si lo mejoraron bastante pero esta versión es claramente el señor Iñaki Williams en su carta del evento que pasaría si sinceramente lo han chetado bastante porque anteriormente le habían hecho una carta no tan competitiva y es que Iñaki Williams lleva muchas temporadas de ffamuay siendo bastante utilizable esta vez tiene más resistencia 5 hay pierna mala 4 en filigranas y precio de 10 millones 500 mil moneditas está bastante bien eso sí le mejoraría un poco más la agilidad hay varios estilos de delantero centro tenemos los demás jugabilidad también tenemos como siempre los 9 de área y es por eso que podríamos agregar a esta versión de taremi del porto que sinceramente si es más que nada un 9 de área pero funciona bastante bien tiene tremendo disparo pero no se queda corto en agilidad y ya no te hablo del físico que es bastante difícil quitarle el balón su versión de la copa del mundo a mí en lo personal me gustó bastante y aquí cuenta con 5 de pierna mala y 4 en filigranas muy buena resistencia el baromorata se pudo sacar totalmente gratis en el equipo de la temporada así que es bastante probable que muchas personas lo tengan en la reserva y sinceramente chicos a pesar de ser una carta gratis claramente es muy utilizable así como pasa con muchos jugadores cuenta con 5 de pierna mala una buena resistencia dentro de lo que cabe y 4 en filigranas desde mi punto de vista puede ser más que nada un 9 de área pero tiene ciertas características que para generar juego están bastante bien en juegos donde más se nota el resultado de este tipo de versiones y por supuesto también te viene con refuerzo de finalización y único rasgo especial como regatador veloz en el valencia fue una grata sorpresa en el evento de los tots y es que quizás muchos no lo esperábamos con una carta tan competitiva y que en juego y era tanto resultado y que por supuesto por 16 millones de monedas me parece que también termina siendo muy recomendable y eso que había subido su precio pero ya está rondando más o menos como lo encontramos anteriormente cuenta con 143 de ritmo y luego tiene muy buen tiro también 4 de pierna mala 4 en filigranas y una excelente resistencia diego milito la verdad es que no se le suele usar tanto en esta temporada si bien siento que es un 9 de área la verdad es que también puede tener una gran jugabilidad por supuesto en el evento de los héroes en media 109 con un precio de menos de los 22 millones de monedas este tipo de cartas no suele salir con tanta frecuencia en el evento así que por eso si hay que ficharlo en el mercado y cuenta con 4 de pierna mala 4 en filigranas una buena resistencia y el refuerzo de punta que no puede faltar un par de rasgos especiales así que todas las cartas que ha sacado kilian mbappé en esta temporada terminan siendo bastante recomendables y casi siempre es muy costoso así que me parece que esta versión de la champions teniendo en cuenta que ya hemos probado varias versiones de la champions para mí llega a ser competitiva y lo mejor es ese precio de 24 millones de monedas mbappé para mí es de los mejores delanteros que tenemos en el juego en cuanto a jugabilidad es muy diferente a muchos delanteros y es bastante completo porque te hace los regates pero luego finaliza muy bien las jugadas 5 de pierna mala 5 en filigranas y buena resistencia no está mal esta de la champions si bien hemos probado más que nada zorlot cuando salió en la posición de extremo derecho no se puede negar que esta carta delantero centro también está bastante completa eso que quizás para mi gusto le falta un poco más de agilidad pero tiene el ritmo tiene el tiro así que está bastante joya y luego tiene 5 de pierna mala y 5 en filigranas no se queda para nada corto en resistencia te viene con el refuerzo de punta y un precio también de 24 millones de monedas o 26 millones de monedas depende de tu mercado por supuesto un par de rasgos especiales para esta carta y cerramos este vídeo chicos con esta versión de Hernán Crespo para los hermanos argentinos pero vale la pena resaltar que esta carta se puede sacar totalmente gratis en los diferentes caminos así que también se podría tener no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo y recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías apareciendo en pantalla y la verdad es que estarías ayudando mucho al canal como siempre gracias por quedarte hasta el final como recompensa te dejo otros vídeos muy recomendables para que vayas y los veas por allá te espero no